Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz. En esta edición de Efe Radio hablamos de que los médicos cirujanos, el Colegio de Médicos Cirujanos, está recomendando a la gobernadora el que regresemos a el nivel naranja en la nueva orden ejecutiva. De eso hablamos en breve en Efe Radio que comienza ahora. ¿Qué tal? Saludos señoras y señores, bienvenidos a Efe Radio. Soy Junior Muñiz. Inmediatamente, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en voz de su presidente, el doctor Víctor Ramos, dijo hoy a Radio Isla que los galenos recomendaron a la gobernadora el elevar las restricciones de la nueva orden ejecutiva a nivel naranja. La ruta debe ser ajustarnos al nivel naranja donde estamos. La pasada orden ejecutiva se dio en el contexto de un nivel amarillo y ciertamente ya no estamos en ese nivel amarillo y si seguimos así vamos a ruta a niveles mucho más altos. Bueno, implicaría las recomendaciones que se dieron no solo sobre el nivel de ocupación, que es lo que siempre la gente más nota de las órdenes ejecutivas, sino sobre otros aspectos que hay que fortalecer en la fiscalización y en la promoción de la orden ejecutiva para poder lograr bajar estos números. Las recomendaciones incluyen todo, desde la parte de la ocupación hasta la fiscalización y otros temas relacionados a la orden. Según el doctor Ramos, lo que impacta este nivel de restricción es la fiscalización y la capacidad de los comercios y espacios públicos. El doctor Ramos detalló que la nueva orden ejecutiva estará vigente y está bajo nivel amarillo. debe elevarse a nivel naranja. Ramos aseguró que ha habido un aumento sostenido en casos de COVID-19 y que de continuar así podríamos estar llegando a nivel rojo de alerta de contagios. El Departamento de Salud reportó hoy, 12 de noviembre, 1.154 casos confirmados de COVID-19, 8 muertes, 142 probables y 860 casos sospechosos adicionales. Desde octubre el aumento diario ha sido sostenido y realmente preocupa porque preveemos que va a aumentar en un futuro cercano por todas las actividades de aglomeración que hubieron recientemente y la realidad es que ha subido y la presión del sistema hospitalario se está anotando. Ya tenemos hospitales que han tenido que abrir nuevas áreas de COVID o poner pacientes de COVID en áreas donde no estaban antes. Sigue aumentando la cantidad de pacientes intensivos, más tenemos pacientes de otras condiciones que también circulan, no solo COVID. Esto es Efe Radio, radio en tu red social gracias a nuestros patrocinadores. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1 detrás del Mario Niato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos, los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Suscríbete al canal!